Vale la pena de vez en cuando Juntar coraje y revisar Esa balija de provinciano Con que llegamos a la ciudad Esa balija donde trajimos Con nuestros sueños tanta ilusión Esa balija donde pusimos Las pertenencias del corazón Más de cien años de andar sufriendo Del interior la cara Nos encontramos a Paso de los Libres El otro día con el maestro Ricardo Escobo Y hoy aquí en Buenos Aires Chamamé 2014 en el Autódromo de Buenos Aires Maestro, bueno, ¿cómo lo pasó con el Cuarteto Santiago? Me hace ahorrar tantas cosas lindas Que viví con los de Montiel O sea que para mí es una definicencia Y una actualidad también Porque me gusta que la gente joven Estén haciendo las cosas de Montiel Así que entonces, más que eso Yo soy pacientero de todo lo que me pasa Es muy bueno Bueno, uno va recogiendo todo lo que siembra A lo largo de su vida Y eso creo que es lo que le pasa, ¿no? Toda esa alegría y esa satisfacción De poder estar todavía sobre los escenarios Con estos grandes músicos Con los músicos jóvenes, ¿no? No, con músicos jóvenes, exactamente De la alegría, eso es lo que más alegra Porque quiere decir que Viene de lo que hacía Montiel Viene de lo que están haciendo ahora las muchachas Entonces, bueno Bienvenidos, hay que apoyarla a ellos Bueno, y el público Bueno, vemos que hay una gran migración Desde el litoral hasta Buenos Aires Y creo que es bueno Reconforta que estos litoraleños Se encuentren con sus músicos Pero por supuesto, por supuesto Y nos conforma a todo Porque esto hace que nuestra cultura Siga adelante Y encima Estos de que están promocionando esas cosas Y este emprendimiento que tienen Los organizadores Me parece muy bien Porque hace muy bien para nuestras cosas Para la cultura nuestra que es chamamé Maestro, seguimos Esperamos seguir viéndolo Con estas ganas Y con ese bandoneón maravilloso Gracias y su saludo para Maipú Bueno, un gran cariño a lo de Maipú Un gran cariño a todos Y a todos los oyentes Y a toda la gente que trabaja con vos Y siempre que vos estás con nosotros Bienvenidos Gracias, Maestro Gracias a vos Con un abrazo sincero Y un fuerte apretón de manos Hoy saludo a mis paisanos La gente del interior Su cálido corazón Ofrecen a los amigos Al darle su panso abrigo Con la mejor intención Por la sencilla razón De admirar esa nobleza Cultura que se refleja En su enorme tradición Con orgullosa pasión Con un sentir y provinciano Vaya mi saludo hermano Para los del interior Soy raíz De un árbol maduro y fuerte Como el quebracho nacido aquí Y tengo la piel oscura Curtida el viento que el sol me dio Y canto con sentimiento Porque también soy del interior Si alguna vez haz un alto Asimándose hasta un pueblo Yo le pido, forastero Acérquese a conversar Pregunte lo que es mi gente Buena, simple, laboriosa La gente de mis corrientes Donde encontrará la amistad Soy raíz De un árbol maduro y fuerte Como el quebracho nacido aquí Y tengo la piel oscura Curtida el viento Que el sol me dio Y canto con sentimiento Porque también soy del interior ¡Gracias! 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 Vale la pena de vez en cuando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!